Alejandro Pascual hace las etiquetas del guardado o de varios más? No, 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 él es pintor y hace estos trabajos y la gente de la bodega le compró, digamos, los derechos por un par de obras y usó en las etiquetas. Está muy bien, pero el vidrio que está usando es muy grueso. Este es el más caro y este es una delicia, es muy rico ese, mira. Es hermoso el lugar. ¿Cuánto te llevo a armarlo? Acá dos meses estuve laburando y esto armé todo, armé todas las maderas, armé los coperos, armé esto de arriba. Ah, pero que hiciste industrial o algo así? ¿Eh? ¿Hiciste industrial o algo así? Yo fui al industrial, sí. Ah, yo fui al huelgo allá en Caballito. Yo soy de Junín, yo nací en La Plata y a los tres años me llevaron a Junín. ¿Soy de la ciudad de los Diagonales? Soy de La Plata. ¿Escuchabas a la guardia del eje? No, no, pero me fui a los tres años a La Plata. No, no importa, tenés que volver a escuchar, tenés que escuchar la guardia del eje. ¿No te gusta el tango moderno? Sí, me encanta. ¿La chicana sí la conocés? No. Tampoco. Tampoco. 34 puñaladas. ¿No te pasa que yo? Nada, no te pinta el tango. No, 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 no. Alvar, no soy, vos me nombrás grupo, así no sé, yo sé canciones, me gusta. êmement que se intentan irse a que te resiste. Si nos escapismos también queridos connia, el día que aquí nos apóuchen.